Partida La cochina del hipódromo Allá está muerta la risa Porque al amigo Churupa Le robaron la camisa Esa cochina tan traviesa Tiene un hipódromo en cabeza Se la pasa mucha en la risa En carama del bicicleta Esa cochina tan traviesa Tiene un hipódromo en cabeza Se la pasa mucha en la risa En carama del bicicleta La cochina del hipódromo La cochina del hipódromo Ella usa lentes oscuros Churupa siempre la monta Cuando va, 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 juro La cochina del hipódromo La cochina del hipódromo Se va pa' la discoteca Y regresa despeinada Con el olor a cerveza Esa cochina tan traviesa Tiene un hipódromo en cabeza Se la pasa mucha en la risa En carama del bicicleta Esa cochina tan traviesa Tiene un hipódromo en cabeza Se la pasa mucha en la risa En carama del bicicleta También baila Pero con el supercomo Los tropicales En carama del bicicleta 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 Tiene un hipódromo en cabeza La cochina del hipodromo, la cochina del hipodromo Usa pestañas postizas, le gusta bailar merengue y le fascina las pizzas La cochina del hipodromo, la cochina del hipodromo Le gusta jugar trifecta, el día que se saca el premio se compra una camioneta Esa cochina tan traviesa, tiene el hipodromo en cabeza Se la pasa mucha en la risa, encaramada en bicicleta Esa cochina tan traviesa, tiene el hipodromo en cabeza Se la pasa mucha en la risa, encaramada en bicicleta Sonido del hipodromo, la cochina del hipodromo Le gusta pensar el hipodromo en cabeza